bienvenidos a un nuevo vídeo y si la chata joana sanmiguel y la chica selfie rosángel espinosa ya han formado más que una amistad ya que juntas son la rubia y la morena aquí están las dos barbés las únicas e incomparables auténticas verdaderas rosángela se mostró demasiado emocionada por el regreso de joana al programa y al momento de su primer acercamiento se mostró algo nerviosa que se te ama guerrera y por ti joana mantiene buena química con varios de los integrantes del programa y como es notorio muchos están felices por el retorno de la mamá leona escúchame escúchame como calientas antes de salir un montón es más vengo a motivar a los guerreros para que caliente por lo que restan para miren con quiénes estoy melissa diosa alejandra vaigorria duzelia estamos viendo el programa este juego que también está viendo el programa y mira y por si acaso el colcito todo el colcito todo el colcito así es manteniendo la distancia y obviamente con sus caretas a pesar de llevarse bien con varios de ellos rosángela es quien se ha ganado su corazón ya que hace unos días revivió unas escenas de pata clown donde joana resaltaba como queca dios mío hay un cuero ay se llama lagarto hola como estas cuando calzas 49 dios santo si soy rubia y muy bonita pero también llevo 18 años oh dios y sabes que me encantaría un ratito que estoy hablando me encantaría conocerte ay también le encantaría conocer tras las lamentables palabras de carloncho y todo lo sucedido joana no dudó en aconsejar a la chica selfie mediante un video en tiktok te vas de nuevo me vas a dejar yo a otra abuela bajas drama bueno pero traen algo especial no? para pasar estos ratos amargos de la separación claro que si mi amor si quieres una vez te doy donde le advertía que no se enamore y si lo hace que sea de un millonario ya que si sucede algo al menos puede pagarse la terapia por eso te digo nunca te enamores y si te enamoras que sea de un millonario para que puedas pagar tu terapia ya que buena idea eso voy a hacer gracias y a queca prima maldita prima gracias prima maldita ya que la chica selfie prefiere no hablar de ello públicamente joana le mostró su apoyo de todas formas de manera discreta y mediante ese tiktok alucina que no te disculpo alucina que no te disculpo y me vas a poder pedir disculpas lo que tú quieras y no te voy a disculpar no me interesa lo que hables como tú crees y tú qué opinas déjame saberlo en los comentarios gracias por ver este vídeo suscríbete al canal y nos vemos en el próximo aquí en AEGossip Gossip por eso te digo nunca te enamores y si te enamoras que sea de un millonario para que puedas pagar tu terapia que buena idea eso voy a hacer gracias y a queca prima maldita prima gracias prima maldita ay que lindo eso está bien